¿Qué onda compañeros? Les habla Tico de Tikodogy y para traerles su notición Hace unos segundos subió un video de Cydia en el cual hablaba que ya Sauri mostró O se vio que está trabajando ya en ella, incluso que modificó por ahí algunos archivos de Cydia Pero que creen, me encontré con la sorpresa y yo incluso les mencionaba que Después de que esto se viera seguramente los installers iban a poner las pilas Y bueno, nos acaban de mostrar algo que va a estar espectacular Pues bueno, Installer 5 va a traer tres modos de tematización ¿Para qué? Para mejorar nuestros ojos y también la vista en esta aplicación de Installer 5 Y es que tendremos tres modos, tendremos el modo de luz que es la aplicación normal, la que es en color blanco Tendremos el modo oscuridad, el cual sería pues obviamente el modo oscuro, dark mode, como le quieran llamar Y también tendremos otro modo que se llama OLED, el cual no nos muestran hasta ahorita Como están viendo aquí en las imágenes, nada más aquí les yo les muestro el tema que sería normal el blanco Y también el oscuro, pero yo creo que esto es una excelente noticia Así que como vemos, si se sale a la luz algo de Cydia, luego sale algo de Installer Entonces ahí vamos, ahí vamos, ya cada vez falta menos para tener estas herramientas Si les gustan estos videos, denle like y recuerden que diario subo nuevos videos Si eres nuevo, suscríbete, no te vas a arrepentir Y los que ya están suscritos, pues ya saben, denle su like y compartan con sus amigos Y pues bueno compa amigos, esto es todo, espero les haya gustado Yo me voy, soy Tico de Chicology y los veo en el próximo video ¡Chau!